bueno muchachos y por aquí pues ingrid se encuentra apagando lo que es el juego pues porque ya estuvo la chocolateada ya nos la tomamos y el café ya no a usted se siente como algo como es cierto porque no le quiso entrar al café viejo que fue lo que le habló ese revoltijo todo en la cama o todo en el suelo pues y si cocíamos café que ellos solo los iban a ver entonces el chocolate fue para todos el palacio tiene bastantes refranes te hablo Kike no hombre para que nosotros ya no vamos a tomar café porque bueno ya tomamos chocolate y no nos íbamos a sentir bien solo nosotros un poco tomando café y usted ahí solo mirando nada más echele el trebel para que salga Rene dice que siento más de gomito anda ese este Rene con chocolate el gomito el gomito le da el gomito le da el gomito el gomito cuando más andan a Darwin a traer gasolina salen en carrera con un vaso desechable querían ir a sacar gasolina su cabeza más inteligente y estas frucas muchas no las van a bajar aquí porque es el acto comen las hormigas ah llévatelas no las de las vengan como hace la bolsa de café para otra si uy bien cabal agarraron las divinas manos a propósito lo haces conmigo ya le van a poner el trebel lo bonito es que le caeran los nidos si tuvieran unos choros las ideas son permitidas vamos a hacer el segundo nivel ya este es el primero el segundo es el de vivo arriba arriba también son las plantas por ahí va un micro de gusto que alegria si ahí viene ah si hijo ahí va aquí ando hijo el hijita el hijita si hijo ya va y que pues ya usted le hicieron le hicieron que pausar agradecer a los amigos suscriptores que nos han acompañado ay ay señor a ver como tomamos chocolate a ver como tomamos café ajá café pero no fíjense que es choco chocolate el chocolate el chocolate el chocolate fue cortesía de la diarnita para los amigos está un poquito mal de salud pero lo primero dijo que se va a recuperar luego yo le dije a micho es que la mera verdad es que el revoltijo no no es bueno no le iba a funcionar si ahí viene el hijita dale bienvenida sí pase adelante el hijita ajá si no voy a espinar ajá allá viene el muchachito lástima que ya no llegó a la ola del choco un poquito más luego viene para que se ha disfrutado de la chocolateada que lo echamos allí buenas tardes muchachos buenas tardes mucho gusto el hija bienvenido si un ratito más hubiera venido muchachos toma el choco toma el chocolate toma el choco peligroso se choquea uno qué crees bienvenido don el hija cómo le ha ido el hijita algo helado viene viejo qué le ha ido cómo está lo han asustado helado viene usted el aire lo ha traído allí el aire me trae el aire el aire el aire con condición ah bueno sí pues aquí vengo a ver a ver si no andan ahí discutiendo y peleando pues no va Rene que no hemos andado tranquilo va este Renecito para poner orden para mi tranquilidad para mi tranquilidad no pero ahorita que tomo chocolate Rene como que anda algo mal de los nervios es que este es interactivo lo mucho dulce lo mucho dulce o intercorruptivo sí eso fue pero si come dulce cómo lo ha tratado este mencho pues ahí andamos ahí andamos algo desnivelado ahorita bien si andamos en planta ahorita háblele para que le responda tarde viene usted mira ajá gracias sí diga pues siga así hasta que le hagan que se ríe que sea dulce lo hubiera traído nosotros 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 aquí estamos una lo que pasa es que no puede ser de azúcar una aranjala una cortacola una cortacola una cortacola yo sí no 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 de por si ese personaje que Mincho imita es la voz de una mujer por eso allí dentro usted en las cosas reales viejo entonces Mincho para decirle que si está bien bonito y que te gusta como le dijera como le dijera en esa voz ese personaje que ella es mujer ajá ella ajá ella sí ya lo fue Mincho ahí no vamos a poder dijo aquí no juego yo no dijo agarre la suave me dijo Menchito ya no quiso pues sí no es que la hace con Menchito no es que el ya Menchito es el que le gusta entonces Menchito ya se me enojó el día como? Menchito se me enojó ya dice que ya no dice y por qué se le enojó pues? no yo así ya no me dijo no bromeemos así dijo y por qué pues no agarre la suave me dijo no le quiere agarrar esto no le gustaron ya bromearon así no y con René lo veo algo como desactivado también con los cerreros algo alejado sí no sé qué le pasa él anda bien uranio pero ya no le han tirado hormigas eso es bueno pero cómo han estado las cosas ahorita de qué es lo que cómo les ha ido qué es lo que han tratado yo veo a Ingrid aquí pues yo me pregunto la misma pregunta lo hicimos nosotros y le comentamos ya dos veces dos veces ya consecutiva denle aire mire vamos a ver porque ahorita no sé qué pasa vamos a ver ya vamos a ver qué le va a hacer las preguntas a Ingrid la misma pregunta que ustedes me hicieron a Ingrid sí la misma le está haciendo horrible ay no ay señor digan esto le agarra dolor de pecho mire es que le duele ah le duele y como será que será que yo ya sé por dónde va Elías por como para arriba ¿sabe va? pues depende para dónde preguntes porque como el mate es que como les dije yo ajá y va para arriba le dije que va para abajo un día anterior le dije yo estábamos acostumbrados a ella quizás alguna pedrada le ha metido por eso le duele el pecho nos extraña de que hoy la miramos es que ella es bueno solo me miran extraña entre el medio y aquí voy con las preguntas no interrogancias silla caliente primera vez silla caliente primera vez que está aquí ¿verdad? o ya por segunda vez no, ya he estado como tres tres veces tres veces y desde ya días tengamos pero es que no habíamos comido el gusto nosotros de andar con ella es que había sido otro grupo que había sido la dichaza de andar conmigo ajá o sea que han estado pasando cosas y yo no me he dado cuenta acá malito por ahí entro bien al tema él y ella nosotros también hasta que llegó esto René no, hasta que llegó ella ay señor o sea que su gracia apareció René y ya las cosas yo, ella como yo estaba bien pero parece que parece que René el tiempo que estuvo afuera como que se adelgazó un poquito más marie si no, pero ya ya está recuperando no me voy a ver un poquito porque ahorita vamos ahí con ella no me voy a ver no me estén viajando para todos lados no, no me cambien la comprensión ajá porque el hecho es que no le digan lo que el nincho quería pero lleva la cortacola ajá la oranjal ajá si bla, ahorita callas para siempre ajá agarras talla agarras talla allá tenemos talla ajá démosle bien paradas ajá 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 bien paradas bien paradas si, Ingrid Ingrid especialmente para Ingrid eh que es lo que ha pasado allá en el play y el porqué en el Go ahora porqué porqué mi historia comienza así ella era hace una vez yo era hace una vez en un tiempo en el play ajá que era felizmente con mi pareja con Mauricio entonces estando con él pues como que se desvió la cuestión y recibí más que todo un engaño de parte de él y una supuestamente amiga entonces este hubieron muchos problemas y yo mejor decidí mejor salirme del canal del play y ya no estar en ese problema por eso había necesidad de salirse del canal yo de mi parte sentía que sí pero cuál es el gran problema ahí con Mauricio para que ustedes hayan hayan roto ahí la no hay horarios oye que nosotros vamos a llorar aquí también somos internet aquí han pasado muchas cosas de la cual los amigos hayan sido testigos yo sé que están llorados ahí con problemas amargamente de José de todo de Né pues le comía la comida de José y ni así pero imagínense que ya comían los huevos es que la gota que derramó el vaso fue de que una vez estábamos grabando y estábamos todos platicando así y pues estaba Mauricio de la Parmilla Roxana y entonces en lo que estábamos grabando vino Roxana agarró a Mauri y enfrente de mí lo besó ah allí fue allí fue pero vamos allí vamos a ver 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 allí ella lo agarró sí no fue con consentimiento de él pero pero hasta el pero como nos iba a dejar hasta el pero que ahí ellos ya tenían algo más grande andando conmigo y entonces ella supuestamente dice que se dejó llevarle la emoción de que ya no aguantaba verlo conmigo y por eso lo hice o sea yo no iba a estar aguantando algo así ella lo había estado agarrando días antes también ya lo estaba aguantando había veces que lo ponía a jalar agua en cántaro entonces decisión buena o mala que me haya salido bueno en primer lugar siento yo que tal vez pudo ser muy precipitado verdad porque si las cosas podían tener arreglo pero si él dijo que ella no pues entonces lo que pasa es que él o sea no se entraba en nada yo le dije de que no yo no quería nada y él enfrente de ella y de mí decía que quería estar con las dos yo no podía estar ahí obviamente y él lo que hacía es que le quería a mí y enfrente de mí se ponía a besar a la otra y ahora se sentaban que esas rocenas le sentaban las piernas a Maui el Maui quedara bien con la cara yo no iba a estar aguantando algo así con la serpente no, no, ahí tiene razón entonces decidió usted salirse y dijo pues voy a buscar camino hacia algo pero me imagino que en algún momento pues puede haber un reconcilio o no tal vez reconcilio pero no aceptarlo otra vez Ingrid solamente digamos poniendo así a ti a como está el caso a como está el caso nada más que él cambiara de modo de pensar y se enfocara nomás en usted tal vez pero si fíjese Ingrid que yo pienso de que si pudiera usted perdonarlo pero aclararle las cosas a modo de que él pues no la haga sentir mal otra vez porque si las cosas le suceden a uno que le sucedan y que le sirvan de experiencia porque allí hay una decisión va a haber usted le puede decir o olvidar o soy yo o es ella es que yo ya se lo dije pero el que dice las dos que volumen y obviamente hacía la anguilleta hacía la anguilleta pero a mi dos bultos quiere levantarme usted dos bultos quiere levantarme usted y así porque la piedra que ella no la pudo levantar no la pudo levantar no la pudo levantarme no la pudo es que como la piedra así que haces a la cuestión don Elías no solo el Elías no solo el Elías si el Elías si el Elías le voy a hacer si el Elías le queda muy grande jajaja el Elías aquel si mire aquel si mire aquel si mire aquel que esta allá aquel que esta allá atrás de mi aquel que esta allá atrás de mi aquel que esta atrás de la cámara mas atrás de yo de yo ya vamos a ver Díaz tiene esta esta de motorista si ay dios mio claro que si bueno entonces allí estamos tocando un punto verdad de porque Ingrid esta aquí porque la vengo a encontrar y me sorprende que la vengo allá con este grupo y a nosotros igual así es de que vamos a ver que pasa mas adelante con el problema que tiene Ingrid así es de que les invitamos a que no nos cambien y que vean siempre allí nuestros videos en El Go entonces muchachos